¿Cómo que se llama? ¿Qué te pasa con el maja loco? Vamos a usar la que quiere Jackson No, 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 el que... El que es hecho con pedazos de humanos o algo así Frankenstein ¡NO! ¡MADRE! Lo hicimos por ahora Ahí, tratá de subirte ahí ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No puedo! ¡NO! ¡NOO! ¡NOO! Vení, vení, pará, mirá Mauri, ahora sí, mirá Si no vamos a matar a Talatrera mañana ¿Sabías esto? Que vos podías manejar algún cargo out? Sí ¡My God! No, tarado, que podías llevar la caja ¿Qué caja? Mirá como nos descansa el Mauri ¿Esta caja? Los contenedores, ¿no? ¿Ese contenedor? Sí No ¿Al que tenés vos? No A ver, subiste ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me da vuelta! ¡Joder, joder, joder! ¡No, mierda! ¡Ahí! ¿Hay otro por acá? ¡Hay varios! ¡No, mierda! ¡No lo veo! ¡Wow! ¡Me caes a la mierda! No, te señalaba, ¿no? ¡No! ¡No! Casi me caigo al agua Casi me caigo al agua, porque... Hoy... ¡No! ¿Viste? Eso pasó Pero... Pero... Si vos te pones contra el gancho... Eh... Es como que... Como que lo soltás... Mirá... ¿Qué carajo? ¿Tú? ¡PIMA! ¡Pame la ambulancia! ¡Y yo trae a la policía ahora! ¡Pame la ambulancia! ¡Necesito droga! ¡Ah! ¡Dale que me están cagando a tiro! ¡Dale! ¡Wow! ¡Qué lag! ¿Qué lag? Si ¡Dale! ¡Dale, Brian! ¡Pero que no es Farhan! ¡Cuidado! ¡Dale, Brian! ¡Brian! ¡Me voy! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¿Ustedes escuchan la sirena? ¿De la ambulancia? Sí ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¿Ves como están apareciendo esos camiones? Nunca aparece tanto esos camiones Esos camiones son los que te podes unir, ¿sabías? ¿Vos están acampados? ¿Qué raro sienten nosotros con problemas con la ley? ¡Ven, ven, ven! ¡La cámara del helicóptero! ¡La cámara del helicóptero! ¡La cámara del helicóptero! ¡Eso es mierda del helicóptero! ¡No! ¿Qué pasó? El Guasón siempre cagándola. Eso ya no dice nada, tarajo. Pero a mí me dice que el Guasón te mató. No, a mí me puso que me morí yo... ...y ustedes dos se murieron. Aparte. Ya, ¿eh? Mirá que te como, ¿eh? Mirá que te como, es un zombie. Ah, porque tienes la máscara del zombie, ¿viste? Estaría bueno encontrar un camión con la chata esa, ¿no? Mirá que soy un vampiro ahora mismo. Chupame la sangre. No, 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 no. Dale, subíte. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy una persona rehabilitada. ¿Cómo lo tengo hoy? ¿El de la gaviota? ¿La gaveta ganó? Ah, picoteame la gaviota. Dice escuchar el tema de picoteame la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. ¡Ah, mirá, es justito! ¡Estamos acá! ¿A dónde? El que yo se veía, ¿qué tiene la gaviota? ¡Ah! 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 ¡Ah, que entiendo que muere! No entiendo por qué. Hay a veces donde te muestran las estrellas. Ahí murió. Tengo plato. ¡Muere! ¡Ah! Tenía 25 pesos. No, tenía... Me dio un snack. Y las guayas. Devolverme las cosas porque se te cubre eso. Es horrible. ¡Muere! ¡Muere!